Hola, desde el humanismo reflexionemos la visita de benedicto 16 a méxico estamos justo en la antesala de que el santo padre visite méxico para nuestro país es importantísimo tener este aporte de esperanza trascendente en unos tiempos pues de varias crisis que se nos juntan se nos junta por un lado la crisis económica cuyo epicentro es eeuu pero que es de alcance global de hecho la mayor en la historia de la humanidad por otro lado tenemos crisis en términos políticos porque estamos justo en el camino del tránsito de un gobierno a otro que puede o no ser de alternancia partidaria en la presidencia de la república por otro lado estamos también en una crisis social muy fuerte esta crisis social se refleja en un decaimiento de los lazos familiares una ruptura en lo que es la familia que tiene repercusiones por un lado en un paradigma de cómo llevar la vida pública de nuestro país en términos de corrupción del lucro deshonesto y por el otro lado tenemos una escena nacional en donde el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado por ocupar plazas está también siendo confrontado por las fuerzas del orden que no acostumbraban perseguirlos ni atacarlos ni controlarlos hasta que se llegó a la situación en la que estamos entonces un mensaje de esperanza trascendente basados en esta perspectiva que ha caracterizado a este papado con un mensaje de fondo en donde es muy simbólico que sea en cristo rey en las faldas de lo que es este cerro y este monumento emblemático para méxico si debe movernos no sólo de corazón sino de convicción a tratar de asimilar un mensaje que en los anteriores países ha sido muy relevante atendamos pues lo que es el mensaje de su santidad benedicto 16 en méxico para yo influyo rodrigo iván cortés